¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Guá, guá, guá, gu! ¡Los Ulises! ¡Vimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ca' bailar, ocho cento! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Fu! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hay recuperación o no? No pasa nada, no me voy a morir por eso. No, no, es que era... Me ha encantado el toque que tenéis, o sea, en fútbol que habéis de ser un crack. Es que vaya, yo he visto el toque balón y digo ¡uf! ¡Messi! A ver, enséñame uno así. 33, ¿no? Y el 6R... No, el 6R, no, el... No, pero... Ah, sí, sí, sí. Es el ordenador central de este bar, ¿no? Sí. Lo tenemos. Vale. La pista. ¡Ale! La pista. Eso, eso, eso. De la pista. Sama, se levanta una. No, suena. Vale. Segura. Ok. Sana, tu regreso. Acá, pierce y تع alto. Segura laBravo. Así que es broma deدمinosmu structurellas. Cardeca, en el buen final del cuento. Aplausos 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 Eh... ¿tú manda? Bro, te vas threading ¿Y? No, pero vaya, eh... El pueblo es Eso no puede mirarlo ¿Cómo que no? A ver... Me tenen que preguntar a mi Yo tengo que hacer una pregunta Mira yo he quedado segundo para que vayas Los colores me lo hago Pregunta tonta ¿La pista nos la quedamos? La venga no La señorita Saga ganó la competencia De... Vale calma La fuya No 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 Gracias. El 5R tiene matrícula de honor en fútbol. El 6R 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 tiene matrícula de honor en fútbol. Gracias. 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 Gracias.